ya sea en la altura o en el llano. Presidente, sobre lo que ha venido surgiendo en estas últimas horas, en estas últimas semanas, ¿cómo está la relación entre los directivos del fútbol ecuatoriano? Yo creo que en términos generales, el mayor procedimiento nos lleva muy bien. Capaz hay uno que otro caso que puede conllevar alguna polémica o algún distanciamiento. Pero ahí, en términos generales, bastante buena, ¿no? Más que todo, en el tema laboral, de trabajo, de podernos sentar en una mesa a analizar las mejoras que debemos plantear para beneficio del fútbol ecuatoriano, que es lo que estamos obligados e inmersos en exponer. Perdóname, ya comienzan a dar nombres, y usted como presidente, le voy a preguntar, ¿ya hay nombres para el próximo año, jugadores? Se analiza qué posición, qué opciones podríamos tener. Pero a eso no vamos a dar ninguna información, tanto jugadores que puedan venir o que puedan salir. Siempre vamos a ser muy respetuosos en ese aspecto y en el momento oportuno se comunicarán. ¿Cuántas veces al día suena su teléfono? ¿Con respecto a eso? Ah, pero también, bueno, aquí tenemos una comisión de fútbol, ¿no? En la cual siempre, como hoy, nos reunimos y ahí analizamos todos los pormenores. Entonces, lo más importante es la actualidad y que es el partido del día domingo. Presidente, en cuanto a...